Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse El mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jack sea ágil Jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj, el reloj marcó cinco Y el ratón bajó, jicoridicoridoc Petín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Petín Marín de Dopingway Petín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Petín Marín de Dopingway Petín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Petín Marín de Dopingway Petín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Petín Marín de Dopingway Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Cabeza, hombros, rotillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rotillas y pies 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 Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Ensegüince araña por un tubo subió Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish 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 Los limpia parabrisas hacen swish 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 Por toda la ciudad El claxon del camión hace pip 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 El claxon del camión hace pip 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 Por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan Por toda la ciudad El asiento del camión hace squick, squick, squick Squick, 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 squick El asiento del camión hace squick, squick, squick por toda la ciudad el mono del camión se ríe 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 el mono del camión se ríe 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 por toda la ciudad las ruedas del camión girando van girando van girando van las ruedas del camión girando van por toda la ciudad pequeña bullpitt perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas pequeña bullpitt buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas miro a todos lados de aquí y allá aún no podía encontrarlas pequeña bullpitt se quedó dormida y soñó que ella estaba sola cuando despertó y se destapó vi a sus ovejas ya en casa pequeña bullpitt perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas quietas las dejó y si volvieron meneando sus colitas este cerdito fue al mercado este cerdito lo olvidó este cerdito lo olvidó comió carne este cerdito no y este cerdito se fue llorando todo el camino este cerdito bajó por la calle este cerdito rodó este cerdito comió carne este cerdito no este cerdito no y este cerdito se fue llorando todo el camino este cerdito se fue llorando todo el camino este cerdito no Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó, este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós y este cerdito se fue llorando todo el camino. Gato, gatito Gato, gatito, ¿dónde has estado? Yo a la reina, visite en Londres. Gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón, bajo su silla. Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando. Gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo. Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé. Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón, bajo la silla. Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Mari tiene un corderito Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va Que Mari va Que Mari va Donde sea que Mari va El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar 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 Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Música Música Espero pacientemente, pacientemente, pacientemente Espero pacientemente hasta que María apareció Gracias por ver el video El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derri El queso se queda solo El queso se queda solo A, b, c, d, e, f, g H, i, j, k, l, m, n H, i, j, k, l, m, n O, b, q, r, s, t, u O, b, q, r, s, t, u O, b, w, u, x, y, z O, b, w, u, x, y, z O, b, w, u, x, y, z A, b, c, d, e, f, g A, b, c, d, e, f, g A, b, c, d, e, f, g H, i, j, k, l, m, n O, b, q, r, s, t, u O, b, w, u, x, y, z A, b, c, d, e, f, g H, i, j, k, l, m, n O, b, q, r, s, t, u V, w, u, x, y, z 5 ranas moteadas 5 ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan 4 ranas 3, 4, 3, 2, 1 4 ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan 3 ranas 3, 2, 1 3 ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan 2 ranas 2, 1 2, 1 2 ranas moteadas Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una rana Una rana moteada Sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Ahora ya no quedan más ranas El león y el unicornio El león y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los echó de la ciudad Los echó de la ciudad León y el unicornio León y el unicornio Luchan por la corona Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los echó de la ciudad Mira a los conejitos Durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos Con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salte conejitos Salte conejitos Salten Salte conejitos Salten Salten Conejitos Salten y alto Mira a los conejitos Durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Estrellita Brilla, 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 brilla estrellita Estrellitas Estrellita brilla, brilla, me pregunto qué serás. Muy arriba tú estás, como un diamante en el cielo. Estrellita brilla, brilla, me pregunto qué serás. Brilla, 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 estrellita. Brilla, 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 estrellita. Brilla, 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 estrellita. Brilla, 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 estrellita. Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Tu marmero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter, Saturno, Neptuno, Neptuno, Neptuno Júpiter, Saturno, Downtuno, Neptuno, Neptuno Centado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2 y 3 pequeños indios 4, 5 y 6 pequeños indios 7, 8 y 9 pequeños indios 10 pequeños indios 10, 9, 8 pequeños indios 7, 6 y 5 pequeños indios 4, 3 y 2 pequeños indios 1 pequeño indio 1, 2 y 3 pequeños indios 4, 5 y 6 pequeños indios 7, 8 y 9 pequeños indios 10 pequeños indios 10, 9, 8 pequeños indios 7, 6 y 5 pequeños indios 4, 3 y 2 pequeños indios 1 pequeño indio Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras